qué onda recita de youtube espero que estés súper chingón donde crea que estés viendo este vídeo y bueno canales bienvenidos al canal de alejandro5701 canales yo soy el vaquero mete chorizas para muchos de esos compillas chequense vamos a empezar una partida totalmente en vivo canales y chequense esto ay 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 papá entrando a una partida y teniendo lo que viene siendo un órbita en el aire puta madre que pinche suerte traigo este bueno ya me mataron pero ni pedo vamos a enseñar al alejandro como se juega como el vaquero mete chorizos hace polvo hace mete el chorizo estos cámaras qué pasa me volvieron a matar what the fuck pero bueno canales como les andaba yo contando ya tenía mucho pero mucho pero mucho tiempo que no hacía yo un vídeo para todos ustedes canales yo sé que aquí muchos de ustedes les gusta que yo traiga mis vídeos del vaquero mete chorizos y la verdad no había podido venir bueno más bien no había podido hacer un vídeo que no les proponemos estar más activos este aquí voy a estar trayendo de perdida un vídeo cada 15 días canales o cada no sé cada 15 días o tal vez cada semana no sé dependiendo cómo esté el sketch o del fucking alejandro a ver si me venga chéquense ese compa ya sacó lo que es el fucking enjambre vamos a ver si podemos sacar el mío este vamos a ver si puedo yo también sacar el mío porque no vamos a sacar los fucking perros como dice el alejandro a ver déjenme acomodo aquí tantito el sombrerín a ver ya estamos eso chinga ya estamos al cien por ciento ahora sí vámonos 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 vendidos carnales vendidos prendidos vengase vengase este tendidos quise decir hoy yo prendidos jajaja bien entonces miren nada más que pinche suerte tengo no 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 ahora sí vamos a poder sacar perros como chingados no vamos a enseñar al alejandro cómo se sacan perros totalmente en vivo porque ahí 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 como lo ven el alejandro es un fucking no compás la neta venga no 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 chéquense esto con estos pinches compañeros para qué quiero más estos sí son cabrones vamos a ver me paniqueo me paniquee pero vamos por mis perros aquí a huevo ya saqué mi órbita carnales a ver ahí viene uno aquí lo guachamos aquí lo guachamos a ver a ver a ver a ver dónde están dónde están como les andaba diciendo canales vamos a estar viniendo una vez cada 15 días o una vez cada semana trayendo el pinche vaquero mente chorizos aquí metiéndonos al canal del fucking alejandro y ahhh no vamos me cague con esa muerte la neta pero bueno vamos perros a huevo enjambre a huevo a huevo carnal es totalmente en vivo en este pinche mapa de hielo este me recuerda este mapa cuando me fui apenas este cuando fui a chicago cuando fui a chicago eh a visitar al fucking alejandro así está así está de cabrón por eso es que casi no vengo yo me regreso allá a allá donde hay solecito porque aquí hace un chinguero de frente me mataron pero bueno carnales ya sacamos lo que son los fucking perros y el enjambre ya se va a acabar esta fucking partida la verdad que partidaza carnal es totalmente en vivo a ver a ver vamos a matar vamos a matar venga vamos a ver si podemos llegar ay wey no mames me salvo el fucking perro a ver si podemos llegar de perdida a 30 kills en la partida que estaba empezada no me chingues carnal pero bueno carnales ya saben no olviden comentar dejar un like compartir este vídeo en sus redes sociales yo soy el vaquero mete chorizos y espero les haya gustado esta partida y nos vemos muy pronto carnales déjenme de perdida unos 30 likes y regresaré con ustedes nos vemos peace out y déjenles enseño mi charrita que vole carnales